El mundo nada nos dio, y si nos dio falsedad, nos dio llanto y dolor, no volveremos jamás. No amen a este mundo, a su reino aconsejar. Enemigo eres de Dios, dice el Señor si lo amas. El mundo nada nos dio, y si nos dio fue maldad. Esclavos de este mundo, perdidos y sin vida. No amen a este mundo, a su reino aconsejar. Enemigo eres de Dios, dice el Señor si lo amas. El mundo nada nos dio, el Señor nos dio vida. El mundo tristeza dio, Jesús gozo celestial. No amen a este mundo, a su reino aconsejar. Enemigo eres de Dios, dice el Señor si lo amas.